Hola mis hermanos, pues un placer como siempre miren lo que traemos por acá este paquetito, este 5 pack de Matchbox, están super chidos mostrándoles aquí lo que tenemos el Nissan, el Honda el Subaru, Mazda y Toyota aquí estamos con estas chuladas, para que podamos verlos y apreciarlos vamos a hacer el unboxing, que les parece para liberar estas piezas, que se verán muy chidas, se las encargo para que vean este video y se den cuenta de lo que está haciendo Matchbox vamos a ver, empezar con esta, que como ven vamos a darle crán al alacrán y iniciamos, vamonos a abrirlo pues bueno mis hermanos aquí ya lo abrí porque la verdad estaba un poquito pegado, pero bueno no hay nada que con unos caloncillos no se pueda despegar y vamos sacando vamos liberándolos para que vayamos viendo que es lo que que se esconde en estos packs miren esta es la Toyota como ven esta que bonita esta esta Toyota aquí la tenemos miren es la Ford Runner ahí está les acerco para que la logren ver ahí está miren la presión esta tampografía este color se ve como doradito cafecito que bonita quedaría bastante bien con unas dientas de goma la base plástica digo esto ya sabemos que así viene que así viene ¿no? ok observamos de este costado miren muy chido también la parte frontal ok aquí podemos ver miren aquí está la parte de frente te faltan ciertos detallitos ahí para estar más digo tener un poquito más de detalle ¿no? aquí presionas también el quemacoco y ahí está la parte trasera tenemos esto también como que nos quedaron la de ver un poquito ahí con los faros y todos estos luces de stop y esta parte este donde va el remache también como que pues no digo esta parte me hubiera gustado te hubieran difuminado en otra parte porque si se ve le voy a decir por ahí lo que es el poste para lo que es el donde va el remache pero pues en fin es un básico y como ven ¿qué le podemos pedir? vámonos con la siguiente pues bueno mis hermanos vámonos con el siguiente que es la Mazda ¿eh? como ven esta Mazda una Mazda 3 aquí lo estamos poniendo para que lo aprecien en sus pantallas es color blanco miren que bonito trae me encanta que trae los los espejos retrovisores y aquí los tenemos aunque enfoquen ok vamos lentamente trae buenos detallitos en la parte de atrás con el logo ahí de Mazda ahí está los faros el otro costado ok miren y la parte frontal ahí está se aprecia perfectamente el logo de la marca la parte del tol de todos no tenemos mayores detalles base plástica como lo apreciamos acá ahí está 2019 2019 Mazda 3 pues aquí lo tenemos y damos paso al siguiente casting para ver cual toca pues bueno mis hermanos damos paso al siguiente casting que es el Subaru en la versión policía o policíaca como ustedes la quieran llamar miren que bonito se ve esta tampografía en un auto totalmente su base en blanco y con la tampografía en color negro y los escudos de policía ahí dice polis ahí está para que lo puedan apreciar tiene muy buenos detallitos estos rines se ven bonitos miren que bonito se ve tiene un buen spoiler digo no está pintado pero pues con otro colorcito por ahí se pudiera ver mejor no hay muchos detalles en la parte trasera aquí nos quedaron a deber ahí pero pues ya saben no hay nada que con un plumoncito color rojo del sharpie o el sharpie se pueda detallar miren tenemos esto y se ve bastante bien aquí trae sus lo que son las luces de la patrulla pero pues ahí está no base de plástica esta si viene en otro colorcito digo pero al final de cuentas es plástico así que pues para el caso es lo mismo no ahí está podemos leer todos los datos del auto y pues aquí tenemos todos los datos pero pues de punto de vista está bastante bien muy bonito y le damos siguiente miren yo creo que este es mi favorito o uno de mis favoritos de este 5 pack que es el honda miren este hondita como ven es el es el honda civic en este color rosado o fuchsia no sé pero de que se ve hermoso se ve hermoso miren la parte de atrás como les quedó el ojo que bonito trae que buenos detalles trae que buenos detalles que chido aquí está miren los costados también lo apreciamos la verdad bastante bien la parte frontal ahí está ches tu tacazo de ojo miren ahí está no totol miren que chido que chido se ve la verdad con este es el que vale la pena de punto de vista que bonito auto pues bueno les decía que bonito auto la verdad si si me encanta muy muy chido muy bonito chulo de precioso y pues bueno este es uno el honda civic en color rosa y vamos con el último casting no señores pues que les puedo decir ustedes lo están viendo aquí y ahí está a ver ya saben cual es díganme a ver ahí está un zoom miren para que lo vean como ven como ven ahí está se trata ni más ni menos que el nissan skyline 2000 gtx no me creen pues bueno vamos aquí a ver la parte de sus datos que hubo nissan skyline 2000 gtx miren que bonito y trae esa tampografía a ver que enfoque mi camarita ahí está gracias cámara te agradezco ahí está miren lo que dice ahí nos da nostalgic car eh que bonito que bonito está este auto miren ahí está nostalgic car tus letras japonesas y a ver si alcanzamos a leer que dice acá o sea si lo alcanzamos a leer ya está ese gatón y honestamente para ver que dice no si no le regalo un zoom de una foto más en detalle pero pues ahí está en color azul muy 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 bonito muy muy chido eh este nissan skyline la verdad me ha robado del corazón pero detalles la parte de atrás pues si nos quedaron a deber pero pues bueno no por eso deja de ser malo la parte de enfrente también pues si yo pues si vamos a votaciones sabemos quien es el preferido o quien fue el de esta el de este pack y ni más ni menos que el honda civic papá este es una chulada de carrito y la verdad por el cual yo diría me inclinaría más por estos dos son buenos casting la verdad bastante bien y creo que valió la pena eh valió la pena este 5 pack así que pues ahí está mis hermanos ahí están los 5 autos sale pues nos despedimos por el momento síguenos para más comenta deja tus comentarios si no te has suscrito pues suscríbete para seguir adelante recuerda que con esto nos apoyas con tus comentarios con tus likes y pues esto vámonos para adelante y díganos que quieren más ver y pues le hacemos la lucha ya saben buscamos encontramos prestamos o pues a ver con quien o así nos unimos para poder conseguir nuevas piezas no ya saben así que hasta la vista y como siempre les digo bye y Dios me los bendiga AGP Collector